Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, vamos a hacer unos foros programáticos. Los foros se llaman Construyendo Ciudad. Vamos a tener cinco foros. Ya estamos por la mitad. Este jueves nos corresponde el tercer foro. Luego de esos foros, se va a realizar una encuesta que va a tener parte de los militantes del Centro Democrático y parte de la comunidad, para que la comunidad pueda evaluar también las personas que están participando en el proceso como precandidato. El día 6 de mayo debemos tener definido el candidato único del Centro Democrático. Las encuestas deben empezar entre el primero y el 5 de mayo y el 6 debemos tener ya una respuesta del candidato escogido. En este momento somos cuatro personas. Está el doctor Gabriel Rodríguez, la doctora Minerva Romero y el doctor Francisco Hernández, que están acompañándome a mí en el proceso. Ambrosio Fernández es un empresario cartagenero comprometido con la ciudad de Cartagena. Soy una persona de 42 años, casado, tengo dos hijos y decidí salir de la queja a la acción. Todo el mundo se queja todo el día de la situación de Cartagena, pero nadie toma la decisión de involucrarse directamente en los procesos políticos. Yo creo que la gente en Cartagena hoy le tiene miedo a los procesos políticos. Yo creo que con este ejercicio que estamos haciendo, que esperamos nos lleve a la alcaldía, también motivemos a la ciudadanía que participe. Necesitamos que la gente venga y participe limpiamente de los procesos políticos en la ciudad por eso, para devolverle a la ciudad la estabilidad institucional. Aquí ya la gente no cree en las instituciones, la gente dejó de confiar en los políticos. Yo creo que tenemos que buscar una cara nueva, alguien que venga y refresque los procesos políticos. La ciudad ya no confía en los políticos. En la última elección tuvimos el 70% abstencionismo. Eso es un mensaje claro donde estamos diciéndole a los políticos que no confiamos ya en ellos. Tenemos que refrescar estos procesos. Para hacer que las cosas cambien hay que hacer cosas diferentes. Si vamos con los mismos concejales, con los mismos políticos, vamos a tener los mismos resultados. No va a durar el próximo alcalde de los cuatro años y va el consejo posiblemente también entrarán investigaciones. Yo creo que aquí toda la ciudadanía tiene que hacer una participación en los procesos políticos. Tenemos que renovar no solamente la alcaldía, tenemos que entrar con nuevas caras a los ediles, a los concejales. Tenemos que hacer un proceso verdaderamente de cambio y que quizás en esta primera etapa no se logre, pero podemos ir sembrando una semilla para ir cambiando la situación de la ciudad. En el tema de los foros considero que hemos manejado los temas, hemos dado unas propuestas concretas, claras y que le han llegado a la comunidad. Creo que todos tenemos las herramientas para llegar. Al final definiremos en la encuesta, pero también creo cada vez que pasan los foros que estamos más cerca de ser el candidato único del partido. En este momento estamos concentrados en tener el aval del Centro Democrático. Pues yo creo que es algo que no va a ser negociable en nuestro camino hacia la alcaldía, que van a ser los principios éticos y morales. Yo creo que hay un desvío en esos principios que es lo que realmente genera este tipo de enredos. Las personas que se enredan es que han estado en algún proceso malintencionado. Al principio fue un tema no tan claro, hoy están convencidos del proceso. Cada vez que visitamos a las comunidades, cada vez que vemos la situación real que existe en la ciudad, estamos más convencidos de que estamos haciendo un trabajo por el camino correcto. Sí, yo he sido el mismo durante los 42 años, nunca he cambiado. No me cambian afortunadamente las cosas ni para bien ni para mal, sigo siendo el mismo. Sí me gusta el béisbol y ha sido una de las banderas de nuestro plan de trabajo, el hit de Ambrosio. El hit va a ser la honestidad, la igualdad y la transformación. No solamente el béisbol, vamos a apoyar todos los deportes y los eventos culturales. La juventud necesita tener alternativas diferentes de buscar formas de salir adelante. Hemos visto que muchos de los jóvenes por no tener esas alternativas entran en lo que el medio les ofrece, que es pandillismo y que es delincuencia. Y tenemos un problema grave con la juventud entrando en temas de delincuencia. Sí, sin duda, pues lo tenemos como el plan bandera, el hit de Ambrosio. Pero el hit significa que voy a llenar las tres primeras bases con esas tres estrategias. Pero el home run lo va a hacer la comunidad porque en nuestro plan de trabajo vamos a trabajar de la mano con la comunidad. Mire, el turismo es el sector que más está creciendo en la ciudad, que más va a generar desarrollo en la ciudad. Y desafortunadamente lo estamos viendo de una manera miope. Estamos viendo el turismo únicamente como guías turísticas o como tema bilingüe. Yo me ponía a hablar con unos jóvenes y me decían, no, es que yo no sé inglés. Yo le dije, pero es que el hecho que no sepa inglés no quiere decir que no puedas trabajar en turismo. Y le dije, ¿tú has pensado alguna vez en que seas el proveedor de las naranjas de los hoteles? Y el joven quedó pensando y le dije, mira, hay que incentivar el emprendimiento, hay que darle herramientas a los jóvenes para que participen de forma directa o indirecta en procesos del turismo. El turismo es una herramienta valiosísima de generación de ingresos para esta ciudad. El proyecto del Canal del Dique, pues obviamente es un proyecto que tenemos que hacerlo para mejorar el tema de sedimentación. Hoy el ingreso de barcos a la bahía podría estar limitado si seguimos con el problema de la sedimentación. Cartagena está cambiando a buques Pox Panamas, que son buques que tienen más de 13, 14 metros de calado. Y esa sedimentación que viene del Canal del Dique impacta directamente en el proceso de recalada de estos barcos. Bueno, queremos invitarlos a todos a que participen de los foros Construyendo Ciudad que estamos realizando a través del Centro Democrático. Es importante la participación ciudadana y también queremos convocarlos a todos a que se involucren en los procesos políticos. El primer paso es participar de las elecciones. Necesitamos que la Cartagena se levante y diga voy a votar por un candidato.